Bendiciones a todos, somos el equipo Golden Squad, estamos representando al Colegio Tecnológico Cristiano, profesor Justo González Carrasco, de la ciudad de San Miguel, El Salvador. Estamos estudiando séptimo grado, sección A, mi nombre es Gelsi Joana Flores Chicas, mis compañeros son. Ashley Giselle Fuentes Vanegas. Jonathan Alexander Chávez Aparicio. Abraham Ramos Pineda. Nuestro proyecto es un día en la Escuela del Futuro en la categoría de Codeway Lab. El objetivo es fomentar un aprendizaje significativo con la creación de competencias innovadoras, utilizando las diferentes herramientas de la tecnología en la creación de un juego de video, representando las escuelas del futuro. Soy Jonathan y he programado a CODU para que cuando pase por los diferentes tipos de suelo, nos haga nuestra respectiva pregunta. Son un total de dos ejercicios. Esos dos ejercicios traen una pregunta a cada uno. Las preguntas contienen tres respuestas, dos malas y una buena. Al pasar por las malas nos quitarán dos puntos y al pasar por la buena nos darán cinco puntos. Y así con la otra pregunta. Y eso sería todo por mi materia. Espero que les guste. Disfrútenlo. Soy Abraham y programé a CODU para que hiciera la acción de ir contestando preguntas a medida que se va avanzando en el mundo. Como pueden ver, en el mundo hay diferentes tipos de suelo. Que esos tipos de suelo lo que hacen es que funcionan como un holograma. Ese holograma te va diciendo las preguntas y te va diciendo las respuestas. En total son dos desafíos. En esos dos desafíos solo hay una pregunta y dos respuestas. Puede ser buena o puede ser mala. Atrás de esas respuestas hay unas monedas. Las cuales las monedas te van diciendo si están buenas o están malas las respuestas. Espero les guste y que se la pasen bien. Soy Johanna. Mi participación en el videojuego es en el área de ciencia. He colocado a CODU para que pueda ir avanzando y seguir las líneas. Primero se toma el lado de derecho. Hay una pequeña indicación. Asimismo hay un pequeño resumen que habla acerca de los ecosistemas. Hay colocado robots que representan a los docentes que hacen ciertas preguntas. Hay varias preguntas pero pues las vamos a saltar para pasar a la siguiente sección que es la sección del lenguaje. Soy Ashley. Ya estamos en la última sección en mi participación en el área del lenguaje. Primero nos dan una indicación. De ahí nos dicen que son los verbos. De ahí nos dan una recomendación de la educación al aire libre. De ahí procedemos a nuestro primer ejemplo donde a CODU le hacen una pregunta y él responde. Y gana dos puntos con esa estrella. De ahí ya sería la meta final. Donde llega, lo felicita y agarra la moneda y ya gana. Donde llega, lo felicita y agarra la moneda y agarra la moneda. Donde llega, lo felicita y agarra la moneda. Aprendiendo con nosotros. En un día de... La escuela del futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.